¡Aplausos! Y con amor a la patria Para llegar a esta hermosa tierra Lo hizo por carretera, calles y camino Del guayabito de Ocú González De apellido, ese es Catalino ¿Qué nos dice? ¡Así! Gracias, colega ¡Meno, guitarra! ¡Meno, guayabito! ¡Meno! ¡Meno, guayabito! Tengo una preocupación Tengo una preocupación Que no me deja dormir Ya yo no sé qué decir Si no le encuentro razón Mi precaria situación Me gobia más cada día En mi rostro la alegría Tan solo tiene tristeza Aunque vivo en la pobreza ¡Qué mala suerte la mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Ernesto Sánchez! Lo que está nuevo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Miren, yo no me lamento Miren, yo no me lamento Aunque yo no tenga plata Porque mi vida es muy grata Y a nadie le meto cuentos Con Dios estoy muy contento Yo no vivo en la riqueza Yo ando con la franqueza La verdad y la emoción Y gracias a la bendición Que yo vivo en la pobreza ¡Ajá! ¡Ué! ¡Qué chalequita! ¡Ué! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Morena del alma mía Tú sabes que yo te aboro Llorele y llorele Bonito viento pa' navegar Llorele y llorele Bonito viento pa' navegar Buena suerte tengo yo Que ando de buena racha Hace poco una muchacha El número me pidió Hace poco que jugó De nuevo la lotería Y yo vi cuando salía El número que compré Por eso digo con fe Que buena suerte la mía Mito Salomón Moreno ¡Epa! ¡Quizarra! ¡Epa! 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 ¡Ya, ya! ¡Quizarra! ¡Epa! ¡Me voy mañana! ¡Ana-na-na-na-na! Yo me voy, me voy con ella ya Sobre toda la quincena En mi casa se presenta El cobrador de la renta Con palabras poco amenas Que me podrán no condenar Si no le cancelo al día Como casa no tenía Vivo en un cuarto alquilado Pido plata, pido fiao Que mala suerte la mía No te quejes por favor No te quejes por favor Tú tienes la juventud También tienes la salud Dale gracias al Señor Escúchame por favor Que te alumbra con su luz Hay que creer en Jesús Pero digo de repente Nosotros toda la gente Tiene que cargar su cruz ¡Ajá, güey! ¡Echa, muchachos! ¡Ajá, sí, señor! ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 morena! Vente conmigo, morena Antes que venga la guerra Vente conmigo, morena Yo te daré lo que quieras Dios me ha regalado amigos Que valen más que el dinero Como chico que es sincero Y en mi verso lo bendigo Me quedé limpio en el ligo Pero chico me decía Cuánto era lo que quería O lo que necesitaba A lo que le contestaba ¡Qué buena suerte la mía! ¡Epa, guitarra! ¡Epa, va, va! ¡Epa, va, va! ¡Epa, va! ¡Gracias! Yo me voy, me voy con ella Antes que amanezca el día ¡Gasté mis últimos reales! ¡Gasté mis últimos reales! En chances y lotería Para ver si así podía Realizar mis ideales Pero de cor vale, vale La mujer que yo tenía Por culpa de Rosalía Hace rato me dejó Solito he quedado yo ¡Qué mala suerte la mía! ¡Ay, este hombre hay que ayudarlo! ¡Abre, está jodido! ¡O lo llevamos para Bellavista! ¡Ay, José Domínguez! ¡Saludo, mi hermano! ¡Saludo a tu viejo! ¡Ay, mami! Oiga, la mujer bonita ¡Ay, morena! Cucuti, cucuti, cocota Cucuti, cucuti, cocota Cucuti, cucuti, cocota Morena La pandemia nos llegó La pandemia nos llegó La guerra llegó después Los gringos dijeron Yes, y el mundo se acabó Todo eso nos pasó Pero este mundo tierno Así le dije a mi yerno En el momento especial Dice que todo está mal Y la culpa es del gobierno Cholín un día me vendió Una vaquita azuleja Que tenía en la chiquereja Y muy buena me salió Es que el cuenta no se dio Que ya envasada venía Y al cabo de algunos días La vaca parió un ternero Y dije con mucho esmero Que buena suerte la mía Yepa, guitarra ¡Ruindo! ¡Igui! 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 Yo me voy, me voy, mañana ya Uy, morena mía La fija de los manguitos La fija de los manguitos Yo la tuve que vender Para así poder mantener A mis doce muchachitos Las vacas, los terneritos Lo único que tenía Por culpa de la sequía Uno a uno se murieron Ni un real de ganancia dieron Qué mala suerte la mía ¡Ay, Dios mío! Este está Usted está como el hombre Que vendió la yegua Pa' echarle piso a rancho Morena, yo soy el tuyo De la vida no me quejo De la vida no me quejo Le doy gracias al bendito Porque así muy favorito Así yo he viajado lejos De la pobreza me alejo De la pobreza me alejo Aunque yo me pele lomo Por la ventana me asomo Y eso a mí hasta me conforta Porque a nadie aquí le importa Si yo como o no como Mi amigo Orlando Melgar Es un fanático mío En su palabra confío Y no lo voy a negar Me dijo sin vacilar Que unas piñas me traía Y que no las cobraría Que pagarle no me exige Y yo contento le dije Que buena suerte la mía Dímelo Pedrito Cornejo Bien invitado En la feria de Chan Campos Mari López Más Dele ¡Viene el aplauso! ¡Viene el aplauso! ¡Viene el aplauso! ¡Viene el aplauso!